Hoy voy, pa' la calle doble perfumao, dos cubanas rolen diamantao, por la pauta soy el más jodeao, porque estoy alzao, guiado, pone como por ahí dando vueltas, caso lo que nadie haga la vuelta, hasta las bichas me ven y se suelta, porque estoy alzao. Hoy siento que vuelo, hoy siento que es roto, el dinero me llama, la calle me aclama, tranquilo envidioso, estamos poderosos, el tiquete encendido, porque el mundo es mío. Hoy siento que vuelo, hoy siento que es roto, el dinero me llama, la calle me aclama, tranquilo envidioso, estamos poderosos, el tiquete encendido, porque el mundo es mío. Mi llamada, mi texto, mis notificaciones, pa' acá, pa' acá, los gordes, miles, cabrones, enemigos, ocultos, cizalleros y mazones, mi pieles, mordido y con mi clase en copiones. He visto como quiera, el weekend iba a llegar, y esto es claro, es la mía, y la montamos hasta tarde, si hay alguien marroneando en las calles soy yo, si hay alguien fogoneando en las calles soy yo. Somos los menores, tres noches y de día, ya dejen las quejas, yo corro por la mía, estamos sorprendeando, tres noches y de día, ustedes no quieren corazón, mi cría. Hoy siento que vuelo, hoy siento que es roto, el dinero me llama, la calle me aclama, tranquilo envidioso, estamos poderosos, el tiquete encendido, porque el mundo es mío. Hoy siento que vuelo, hoy siento que es roto, el dinero me llama, la calle me aclama, tranquilo envidioso, estamos poderosos, el tiquete encendido, porque el mundo es mío. Por cierto que vuelo, me elevo bien alto. Siempre que chateo, el culo le falto. No he hecho también calto, no es libre de asalto. Si no mueres del plomo, mueres del infarto. Tú no quieres niño, sonaba con esto. Con las que fichaban, me mandan mil textos. Me gritan que tonan, los culos perfectos. Entre 2015, todo el mundo es insecto. Ando como cubanas y la Jordan o alentan. Mándate una cachá, pa' que te ponga quenque. Cien botellas de champán, cien botellas de whisky. Escríbilo con vaso, son el flot de no whisky. Quiero ser humilde, pero no me salas. Será por el piquete o que soy de Catala. Desde que me pegué mordillos hay unos palas. Como decía Héctor, somos los anormales. Y vamos pa' la calle, hoy siento que vuelo. Hoy siento que es roto, el dinero me llama. La calle me aclama, tranquilo envidioso, tan poderoso. El piquete encendido, porque el mundo es mío. Hoy siento que vuelo, hoy siento que es roto. El dinero me llama, la calle me aclama, tranquilo envidioso. Estamos poderosos, el piquete encendido, porque el mundo es mío. BKO Music, la nueva música de calle. Seguí. 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 El cirujano. Chris James. Y le enoramos dos comillas. Seguí. Ja, ja, ja. Abusador. Es el Cap Record. Los de la NASA. Secret Family. Y los cantantes que no necesitan pauta. Sí. No vamos a pautarnos. Ja, ja, ja. Va. No. 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 Gracias por ver el video.